Quizás lo más importante de esta exposición es que yo desde mi taller me he dado cuenta que en el barrio hay una importante inquietud artística. Y el taller es el vehículo a través del cual se ha organizado toda esta exposición, pero que son artistas autónomos que tienen vida propia. Desde luego encontré el taller, un espacio para pintar y tal. Yo lo hago grafiti, vengo pesquisando la figura humana y mi trabajo cada vez que intento coger el espacio, lo que es la arquitectura del espacio y poner la obra de acuerdo con esto. Y yo lo que intento con las meves caricatures es allunyar-me una mica de las típicas caricatures fetas para hacer ríos, intentar dar una mica más de profundidad artística. Acostumo a fer cares, grans, amb acrílic. M'interessen les persones i a través de la fisonomia, de la cosa exterior, endinsar-me dintre i intentar comprendre les persones.